Buenas a todos, chicos y chicas, y hoy en este juego, la parte 4 de cirugía simulador, 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 bueno vamos a ir jugando este juego por parte 4, creo que es el ultimo, la parte 4, el ultimo, ya no voy a hacer mas, bueno si, aparte, aparte de esta pagina voy a hacer otro cirugía, por ejemplo el Surgen Simulator, 2013, que es un juego que también lo voy a hacer, un día, y vamos allá, va a tardar 7 minutos, 6 minutos, 5 minutos aproximadamente, el video, bueno, el juego es del pelo, ahora es del pelo, un cirugía del pelo, que va a poner de avance, bueno, el avance, de la cara, pues muy bien, vamos allá, si, muy bien, bla bla bla, si, muy bien, ah, eh, ha hablado algo de fumar, bueno, para preparar a nuestro paciente para el procedimiento, necesitamos primero, shampoo su piel con un antibacterial agente, para ayudar a prevenir una infracción, creo que puedes hacerlo, muy bien, aquí un poco también, joputa, ya está, así, lo siento por el parablot, eh, fa tiempo que no digo parablot en este canal, eh, y esto, ah, igual, vamos, eh, no me digas que voy a poner todo lo, no, no, ya está, ah, vale, mágicamente todo está mojado, muy bien, pues muy bien, bueno, vamos allá, eh, no, no puedo, aquí, cuíralo, aquí, aquí, aquí si puede, no, vale, no entiendo, ya está, muy bien, la raya ha hecho sola, no sé por qué, bueno, vamos allá, ahí, ah, ya está, no puedo, no puedo más, ya, muy bien, no me digas que vamos a cortar, sí, sí, ay, tío, está un poco raya, un poco así, lo pasare, se va a formar, sí, no sé, va, está formado, la raya, sola, muy bien, y ahora, cuatro punchitos, Great, he won't feel a thing, now we need to remove the piece of scalp we outlined from the donor site, use the scalpel and cut along the line to begin the process, Ay, bueno, no, no, no es tan, no tengo tan, no, no me, no tengo fobia en este, cortando el cabello, pero esta parte sí, un poco, Once removed, prepararemos el piece of scalp for grafting by dissecting the individual follicles, vale, Pero before we do that, why don't you go ahead and suture the donor site, Ah, vale, pues muy bien, Muy bien, ay, mierda, vamos, 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 ya está, Vale, y después, Great, vamos a hacer some dissecting, y después, ¿qué hago? La primera cosa que tenemos que hacer es cortar el scalp removed en secciones, vale, cortarlo en pedazos, mientras nuestras asistencias médicas se cuidan de los otros, vamos allá, Vamos a eliminar las follicles individuales del material del donor usando un par de tweezers y una razor sterol, Ok, el tío está en Leicoboss, el tío está en plan Leicoboss, está mirando hacia, hacia la lupa esta y en mismo tiempo cortando, en plan Leicoboss. Buena trabajo, este cepo se ha repetido miles de veces para obtener cada fólico preparado. Tengo que tener mi asistente a finalizar. Para preparar el sitio de recipiente, necesitas primero injectar una anestética local en el scalp. No queremos que nuestro paciente sea inocomfortable. Ahora tenemos que hacer pequeñas incisiones en el sitio de recipiente, para que podamos poner los grafos en el scalp. Use el microblade para... Vale, unos punchitos. Lo siento que yo siempre digo vale. Ok. Perfecto. Con todas las incisiones, se va a quedar un poco pesado ahí. Vamos a hacerlo limpiarlo. A limpiar esto. A limpiar. Mucho mejor. Use tus tweezers para pegar y insertar los grafos en el área de recipiente. A poner los peros. No me diga que es así la cirugía en la vida real. Muy bien. Y ya está. Ya está. Creo. Solo dice bla, bla, bla y ya está. El tío ha quedado con cara de what the fuck. Shampoo. Shampoo. Vale. Después de la operación creo que tienes que poner shampoo. Ni modo vamos a lavar sin shampoo, eh. Todos lava con shampoo, tío. Ya está. ¿No? Ah, ya está. Ya puedo cortar. Bueno, quitar la venda. Ya está. Así no se queda. Pues bien. Después se crecerá, ¿no? Se crece. Ah, vale. Se crece. Pero yo creo que algunas personas tienen el mismo pelo que él. Con... Sin pelo en... En los costados. En los costados. Del... Del cabello. Algunos tienen sin pelo. Bueno, eso ha sido todo. Suscríbete, comparte, comparte, comente. Eso fue un vídeo de cirugía, parte 4 y el final. Y adiós. No es... No. 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 Si... No.